Dan una nueva información acerca de la salud de Carmen Salinas y de verdad que es una noticia un poco alentadora. Ya lo que la llevó al coma ha ido menguando y esto para la familia de la actriz es una magnífica noticia. Una noticia es que ya no tiene derrame y entonces es una gran noticia. Porque se puede ver que ella va avanzando, sin embargo se mantiene estable, es decir, no ha mejorado del todo pero tampoco se ha echado para atrás. Su hija asegura que le han quitado en periodos el respirador porque puede respirar por sí sola. También la nieta de Carmen Salinas habló en esta entrevista con los medios y aseguró que aunque ha ido mejorando, ella sigue sin tener conciencia, por lo tanto no tienen una respuesta como tal para darla a conocer a los medios. No hay conciencia, pero no hay todavía una respuesta. Por esta manera la familia no puede mencionarle a los medios si ya despertó, si Carmen Salinas está haciendo otra cosa o si ella pues como dijo la nieta tiene conciencia o por lo menos los escucha y se mueve al oírlos, pero no, todavía la actriz está completamente dormida. Los médicos esperan que se le desinflame su cerebro al pasar de los días. Lo bueno es que a Carmen Salinas ya le están haciendo terapia, el terapeuta le está haciendo ejercicios tanto en sus piernas como en sus brazos. Esto lo hacen es para que su estado físico no vaya a decaer y ha respondido muy bien. Y bueno, lo que han revelado ahora a los médicos es que el derrame cerebral, como lo mencioné, ha disminuido casi por completo, su familia también se encargó de darlo a conocer y confirmar esta noticia y aunque se le note algo de mejora a la actriz, continúa en coma. Recordemos que fue el 11 de noviembre que Carmen Salinas ingresó al área de cuidados intensivos debido a un incidente que tuvo en su propia casa, al parecer esto había ocurrido luego de que llegara de trabajar, cenó, después entró a ducharse y unos instantes más tarde sus empleados la encontraron inconsciente y fue este incidente que permitió que ella entrara de manera natural en estado de coma. Lo bueno de todo esto es que sí se han notado los avances y como hemos visto a lo largo de este proceso, ellos han sido una familia de mucha fe y tienen esperanzas de que Carmen Salinas pueda levantarse y recuperarse por completo de allí. Y creo que los seguidores de ella es lo que más esperan y anhelan que pronto salga una noticia donde se informe que Carmen Salinas ha despertado. Esperemos más información en los días próximos sobre la actriz. Sin más que decir, si te gustó el video del día, dale like, si es primera vez que pasas por el canal, no te vayas si aún no te has suscrito, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.